Vamos con el primer ejercicio. Faltan veinte segundos. Solo quedan diez segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Faltan veinte segundos. Solo quedan diez segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Faltan veinte segundos. Faltan veinte segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Descansa y prepárate para el segundo ejercicio. Faltan 20 segundos. Solo quedan 10 segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. 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 Faltan 20 segundos. Solo quedan 10 segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Faltan 20 segundos. Faltan 10 segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Faltan 20 segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Faltan 20 segundos. Faltan 20 segundos. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. ¡Gracias!